Las fuerzas del dragón negro se están moviendo por el territorio. Ustedes humanos saben que si el dragón despierta de la hibernación, va a ser más fuerte que nunca. Esta puede ser la última oportunidad para el Dera. Le suplico, su alteza. ¡Princesa! Hay que matar al dragón negro. El dragón está protegido por una traicionera y escarpada mortal. No he visto enfrentarse a una docena de bestias con una sola daga. ¡Hasta puede enfrentarse a un dragón! ¡Suscríbete al canal!